¿Qué es el estrato socioeconómico? El estrato es prioritario durante los 10 años siguientes al registro de la adquisición de la vivienda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez transcurrido este plazo, se procederá a la actualización del estrato de acuerdo a la normatividad vigente. A su vez, según el documento, las personas que reciban las viviendas pagarían servicios públicos e impuestos según el estrato. Sin embargo, quedan en el aire preguntas como si los beneficiarios tendrán que pagar administración y de cuánto será su valor. Que el análisis integral de las normas constitucionales y legales en relación con los principios de solidaridad, igualdad y redistribución de ingresos en los servicios públicos domiciliarios, se colige que es procedente a entrar a considerar como estrato socioeconómico 1. Otro punto que no es claro es qué pasará con las víctimas de desplazamiento forzado, ya que según el decreto, el beneficio del estrato 1 sólo será aplicable mientras sean desplazados. Y luego, ¿qué ocurrirá? En el caso de las víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, la permanencia de su vivienda en estrato socioeconómico 1 durará hasta tanto haya concluido su reparación integral. Estos son sólo algunos de los puntos que causan inquietud, tanto en los beneficiarios como en los capitalinos.